Chiolo fue una legendaria figura de reparto de la época dorada cinematográfica argentina. Trabajó con las grandes actrices de los teléfonos blancos como Amanda Ledesma, María Esther Busquiacho, Silvia Legrán, Inda Ledesma y Libertad Lamarque. También compartió escena con importantes galanes del cine de aquel momento como fueron Hugo Dell, Carril, Florendelben y Luis Andrini. Entre muchos otros.